¿Dónde se duermen tus ojos chingados? Cariño bonito, ¿por dónde hay que parar? Siento que vienen tus pies chiquititos Cariño bonito, ¿cuándo volverás? Duele tu ausencia cuando estoy solito Cariño bonito, ven, te quiero más Y si tú sabes que te necesito Pasa un ratito por mi soledad Yo sé que al verme cantando solito Cariño bonito, tendrás que llorar Yo sé que al verme cantando solito Cariño bonito, tendrás que llorar Regresa a mi lado, ven acá cariño Yo sé que me quieres Cariño, cariño Tu amor no se muere Cariño, cariño No me has olvidado Yo te extrañaré Tú me extrañarás Te recordaré Te recordaré Te recordarás Yo te buscaré Tú me buscarás Yo te encontraré Tú me encontrarás Te encontrarás Te perdonaré Tú me perdonarás Siempre te querré Siempre te querré Siempre te querrás Siempre te miré Siempre me dirás Cariño, cariño Cariño, cariño Cariño, cariñito ¿Dónde se duermen tus ojos chinitos? Cariño bonito, ¿por dónde andará? Cariño, ven acá cariño, cariño cariñito mío, yo te extrañaré, te recordaré Yo te buscaré, yo te encontraré, tú me encontrarás Te perdonaré, siempre te querré, siempre te diré, siempre me dirás Cariño, cariño, cariño cariño cariñito ¿Dónde se duermen tus ojos chinitos? Cariño, abrigo, ¿por dónde andarás?